El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Así es, paso a paso, para hacernos la vida mejor estamos una vez más aquí en Paso a Paso. Bienvenidos a iniciar una nueva semana con nosotros, a construir más familias, a tejer hogares, a aprender más de nuestro rol de padres, de cuidadores, de maestros, a aprender un poco más de cómo debe ser nuestra relación con los niños, no sólo con nuestros hijos. Todos tenemos niños vecinos a diario, nos encontramos, debemos compartir con niños y bueno, para eso es Paso a Paso. Hoy un programa con un tema muy importante, también especial, como los de todos los días, para echar más herramientas a esa cajita que tenemos. Moni, ¿qué más? ¿Cómo vamos? Hola, Leo, bien, aquí de nuevo cumpliendo la cita que tenemos todos los días con ustedes, de lunes a viernes a las 2 de la tarde. Recuerden las repeticiones, los que se lo pierdan, que es al otro día a las 7.30 de la mañana, es decir, el de hoy lo ven mañana a las 7.30, y si se lo pierden definitivamente, no hubo manera, pues ya mañana en la tarde lo encuentran en YouTube, para que estén actualizados, se lo vean en la oficina, en donde saquen el ratico para ver Paso a Paso y buscar los temas de su interés, porque de eso se trata que entre todos nos ayudemos. Esta no es una información así sesgada, en la que buscamos generar un montón de ratings, sino ayudar a muchas personas, de eso se trata nuestra labor social, y aquí estamos tejiendo hogares Paso a Paso. Así es, Moni, y hoy hablamos de los cuidadores, cuidadores, es usted un cuidador, está tan compenetrado con ese niño, esa niña que cuida, que ya no sabe si él se parece a usted o usted se parece a ella, usted como padre le preocupa también que al cuidador, sea el que le digan papá, le digan mamá, le digan abuelo, ¿qué hacer para elegir un cuidador? ¿Debe tener qué? La paciencia de la mamá, ¿qué pregunta se hace usted a la hora de buscar un cuidador? Yo no sé, ¿a Moni no se ha visto en la situación de buscar un cuidador o sí? Sabe que sí, pero a mí me ha ido muy bien, realmente he tenido dos cuidadoras que me han ayudado como en esa labor con el tema de los hijos y me ha ido extremadamente bien, afortunadamente, pero conozco casos y son más los regulares y malos que los buenos, infortunadamente, donde eso se convierte en toda una odisea, una tragedia, un caos familiar, sobre todo cuando después de que uno recientemente vio en Paso a Paso un programa sobre el abuso sexual infantil, donde no buscamos generar paranoia, pero esas cosas suceden y a veces nos preguntamos mucho en manos de quién. Yo también salgo reflexionando después de esos programas, en manos de quién están mis hijos, pues a dónde están yendo, a qué señales debo estar atenta, a qué les debo preguntar. Yo les conté que hace unos días, no muchos, mi hija llegó de un preescolar al que iba unas horitas tratando de adaptarse, diciendo que no quería volver porque no le gustó quién le había cambiado el pañal y entonces uno empieza a preguntarse qué le hizo, la maltrató, exacto, y es un no rotundo. Uno sí se pregunta mucho en manos de quién están los hijos porque uno no puede estar las 24 horas del día con ellos, además porque uno se convertiría en el mal cuidador si estuviera 24-7 al mando de los hijos, se convertiría después en... yo no sé. No, sobre todo porque quien se ve en la necesidad de buscar un cuidador también o una persona que le sirva como asistente, pues también entra como digamos en ciertas inquietudes, un cuidador específico para el niño, una empleada del servicio, una empleada doméstica, una acompañante, una niñera, ¿qué debe saber uno? Y sin ir tan allá, muchas personas tienen que dejar a sus hijos al cuidado de un vecino, de echar mano a alguien que conocen porque entonces vas a trabajar y me la cuida la señora del frente o me la cuida la señora del lado, bueno, ¿a qué debo estar yo pilas? Por lo menos si no puedo ser tan exigente como para hacerle una entrevista, pues ya de hecho uno tiene que estar súper agradecido porque se lo van a cuidar, bueno, ¿a qué comportamientos, a qué tratos uno puede estar atento, a qué señales? Porque a veces no se da de manera verbal, uno sale muy confiado, muy contento con las actitudes de esa persona, pero uno no sabe cuándo uno se va, qué ocurre. Yo recuerdo, yo estaba muy chiquita, pero yo le llevo 12 años a mi hermana y una vez la vecina, porque es también nuestro deber ejercer la corresponsabilidad, una vecina le dijo a mis papás, mire, ustedes salen y esa niña no hace sino llorar. Entonces un día se devolvieron y era que la encerraba en el baño, en la bañera, para que no le diera qué hacer. La dejaba ahí encerrada mientras ella hacía las labores de la casa. Entonces sí, hay cosas a las que uno puede estar atento. Si se pregunta qué debe preguntar a la hora de buscar un cuidador, pues yo creo que la primera pregunta que hay que hacer ahora es cuántos programas de paso a paso se ha visto. Si ha visto, ya iba ganando. Va, va, va por buen camino. Sí, sí, sí. A mí me va a cuidar uno ahí, me tiene que decir quién es Peppa Pig, cuál es la diferencia entre la Liga de la Justicia y los superhéroes de Marvel, por ejemplo. Me tiene que cantar la canción de Soy Libre de Frozen, alguna cosa ahí, para saber qué tan sintonizado está con los niños. Bueno, tema mucho para hablar hoy, 268-6033, para que nos llamen a contarnos sus experiencias, sus inquietudes, y hablemos un poco hoy de los cuidadores. Les contaba yo que dejaron a mi hermana llorando en la bañera y el llanto es justamente una de las causas, pues quizá de alerta, pero a veces de sobre alerta, porque los padres a veces tendemos a correrle muchísimo a un llanto, cosa que no pasa con el segundo hijo. Ya uno arregla un poquito más. Sí, no, a mí me pareció muy curioso eso, porque ya uno con el segundo hijo, sobre todo con el llanto, uno sabe que no se van a desbaratar. Ya, al primero uno le vuela a cualquier lloriqueo, a la más mínima seña de angustia, pero uno va aprendiendo que esas son las señales. Sin embargo, dice la teoría y dice la ciencia, hasta cierto punto es bueno que los niños lloren, pero dejarlos llorar un poco más allá, es lo que dice este video. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 empieza la búsqueda, otra persona para ayudar, dos personas en la casa ayudando y digamos que ahí partimos a ver alternativas la pregunta que nos hicimos mi esposo y yo es que lo más importante en el cuidado de nuestras hijas más que el tiempo, porque uno puede conseguir otra persona que esté tiempo con ellas es la calidad, la calidad de lo que ellas van a recibir entonces ahí empezamos a buscar alternativas donde nos pudieran garantizar, uno confianza, yo digo que eso es lo primero que uno quiere sentir con la persona con la que se va a quedar el hijo ¿Qué tiene que ver con la famosa química o son dos cosas distintas? No, yo creo que eso es distinto, porque realmente si hay una intuición de que esta persona solamente con verla me genera confianza, sí, se ve como querida pero realmente tiene que ver algo más allá para tu declarar que confías en alguien, empiezan a pasar cosas, entonces que haya recurrencia como en lo que tú decías ahorita que la niña no la ve contenta que ve que hay progreso que si se dijeron deben hacerse tales cosas se hagan en el tiempo pues que que se pidan entonces ese tipo de situaciones van empezando a construir confianza sin embargo no es fácil o sea, tuvimos situaciones complicadas complicadas que seguramente la han vivido muchas familias donde no hubo confianza con la persona nos dijo mentiras y bueno, entonces esa sensación porque uno la siente en el cuerpo cuando yo estaba trabajando era de total angustia incertidumbre hasta tomamos la decisión de poner cámaras en la casa que hoy en día están pero yo ni las miro porque hay confianza cuando no la hay es una angustia por estar sabiendo que están haciendo si están haciendo bien entonces siempre estás adelantándote a que algo va a pasar y yo creo que así pues no se vive bueno y aún con las cámaras pues está uno pegado a las cámaras si, entonces no tiene vida pues igual no hay tranquilidad entonces empezamos a buscar y encontramos una alternativa que llevamos 6 años con estas personas y de verdad que estamos muy muy satisfechas y precisamente por eso porque hay confianza ¿qué es lo que hacen? ¿qué fue lo que es? hicieron de distinto porque ya van a estar con nosotros los expertos que hizo que el proceso se facilitara por ejemplo pues yo creo que en primer lugar es el profesionalismo si, como la manera como intervienen a los niños y los acompañan de una manera muy profesional con amor sin irse al extremo de querer reemplazar o si el amor de papás porque yo digo que hay cosas que no se reemplazan pero eso digamos lo empezaste a notar una vez empezaron ya a trabajar con la persona que seleccionaron pero en el proceso cuando tú llegaste dijiste mire necesito una persona con estas y estas características para que esté al cuidado de mis hijos ¿qué fue lo distinto? ¿o qué es lo que hacen? ¿o por qué ayuda a que esta manera en la que hacen las cosas pues sea más productivo? digo que la preparación uno desea ser papá y es papá con mucho amor pero nadie te prepara o sea hay un curso que te diga cómo ser papá y cómo jugarle al niño de tres años de dos de cinco paso a paso se llama ese nuevo curso exacto pues esto esto lo hay precisamente porque hay una necesidad ¿sí? porque no nos han enseñado entonces es buscar también esas alternativas que te brindan pautas para ir paso a paso con la educación ejemplo con la niña chiquita el tema de los hábitos acostado ¿sí? entonces ya llega al colegio y quiere ponerse a ver televisión o jugar no primero hay que lavarse los dientes o ir al baño quitarte la ropa entonces esta persona nos ha acompañado a construirle una rutina y hacerle de manera didáctica de tal forma que ella pues le gusta y lo hace fácilmente hay un perfil profesional de esas cuidadoras y allá iba yo ¿qué diferencia hay entre esta cuidadora que han seleccionado con un ¿cuánto lleva ya con ustedes? cinco años sí cinco años que ya lleva todo este tiempo con ustedes y la persona que hace las labores de la casa que antes se encargaba de las niñas ¿qué han notado? digamos que la diferencia es esa que hay una preparación la persona que está cuidando o no cuidando porque ya digamos está acompañándonos en el cuidado y tiene una preparación como pedagoga o sea ellas se preparan precisamente en eso en acompañar los niños dependiendo de la edad con actividad lúdica más un desarrollo cognitivo entonces es la diferencia digamos que están preparadas incluso más que yo o sea yo me siento muchas veces con Aleja que la niña que nos ayuda con las dos con María del Mar y Julieta y yo le digo wow pues qué bonito eso que estás haciendo nunca se me hubiera ocurrido hacerlo y realmente yo reconozco que no tengo la capacidad de sentarme a hacer eso con ellas necesito una orientación cierto y también el tema de los retos de familia entonces mi esposo trabaja yo también estoy trabajando y pues hay un desarrollo profesional de la persona porque hay que pagar dos y cada vez aumentan las necesidades y yo creo que también respeto mucho las mamás que deciden quedarse porque en algún momento lo decidí yo renuncié a un trabajo que tuve muchos años me quedé dos años con ellas pues digamos al cuidado pues de ellas y sin embargo el tema profesional por lo menos en mi caso es importante yo creo que es importante como ejemplo y es un reto voy a encontrar una posibilidad que puedo trabajar desde la casa y estar un poco más atenta a cosas que pasan pero sin embargo se necesita la ayuda o sea si ya son dos es mucho más complejo lidiar pues como con el tiempo y equilibrio profesional familia de pareja yo creo que en eso también hemos ganado porque el fin de semana a veces se vuelve un caos mi esposo y yo nos miramos como ay que llegue ya el lunes y respiramos profundo porque sí hay que tener mucha paciencia a veces no la tenemos pues por lo menos en mi caso a veces se me acolma la paciencia y eso y eso y eso afecta las relaciones de pareja las relaciones con los hijos ahora hablabas de las prioridades a la hora de buscar esta persona que pues ustedes tienen digamos la opción y la posibilidad de buscarla en un lugar especializado cierto donde se encargan de seleccionar un personal previamente capacitarlo y demás pero hablabas de tus prioridades sin o sea antes de llegar a este lugar antes de saber que existe tus prioridades como madre como adulta a cargo de dos niñas que son primero la confianza pero que más buscas a la hora de dejar tus hijas al cuidado de alguien es decir yo me toqué y me voy para un viaje no tengo con quien dejarlos que tiene que haber además de una por supuesto una gran confianza pues yo digo que el tema del respaldo y es que normalmente tú consigues a alguien y esa persona se enferma y entonces tú quedas sin el cuidador en este caso con esta empresa nos ha pasado situaciones donde se ha enfermado por cualquier razón la cuidadora y entonces ellos nos provienen una persona digamos para suplir esa esa incapacidad esa incapacidad exacto la flexibilidad también es importante entonces es un servicio flexible en el sentido en que tú puedes ir ajustando horarios obviamente con previa coordinación pero es flexible pero más allá del servicio en esa persona que buscas bueno la persona como tal obviamente con una capacidad sobre todo de comunicarse con los niños que tenga empatía que les genere también confianza a ellos porque ahí si tiene que haber química si no hay química entre el cuidador el niño pues puede ser muy preparada haber estudiado de todo tener una muy buena empresa detrás que la contrata pero si no hay química y empatía con los niños pues finalmente no va a haber buen trabajo o sea que crees mucho en lo que ellos puedan comunicar con su comportamiento con sus palabras frente al cuidador sí total perfecto vamos a la línea porque está Claudia una cuidadora Claudia bienvenida paso a paso ¿cómo estás? bien gracias ¿eres mamá también Claudia o no? soy mamá de un joven de 20 años y cuido dos niños acá en mi casa perfecto Claudia muchas gracias por comunicarte con nosotros ¿qué nos quieres aportar al tema de hoy? primero que todo felicitarlos por el programa los veo hoy de que comenzó y pues todos los días me fascina el programa que bueno muchas gracias y que mi aporte es como que yo cuido acá en mi casa dos niños un niño de tres años Emiliano y la niña de nueve años María José y de antes de eso yo fui madre comunitaria cinco años y ahí cogí como pues mi experiencia y de verdad que o sea los papás de estos dos niños se sienten como muy contentos con el aporte que yo les hago a ellos ellos llegan a las dos de la tarde y a las cuatro de la tarde y me quedo con ellos hasta que sus papás llegan y pues ninguno no tengo queja de que ellos digan mi niño se me acorrió o no le colaboraste con las tareas me siento pues como muy satisfecha con mi labor que bien Claudia pues felicitaciones por eso Claudia ¿cuáles son tus prioridades a la hora de cuidarlos? perdón ¿cuáles son tus prioridades a la hora de cuidar a los niños que te entregan? el cuidado sobre todo el que no me les pase nada el que esté bien alimentado el que aprendan algo diferente en el transcurso que están conmigo te pusieron tareas entonces vamos a que tu tarea la hagas con Emiliano que llega a la cuadrería como él está un poco más pequeño Emiliano que te pusieron vamos a ver cómo te trataron si me entiendes como que él se sienta que acá hay un apoyo con él ¿cómo se siente cuidar hijos ajenos? que es también otra postura pues en el caso tuyo el tuyo ya está grande pero supongo que antes tuviste que cuidar a otros mientras el tuyo estaba pequeño y pues uno perdiéndose del de uno teniendo que cuidar a otros ay sí una experiencia pues que como con mi esposo cuando de pronto llega así dice que felicidad compartir este tiempo con estos niños el que perdí con mi hijo por uno estar ocupado trabajando de verdad que es una satisfacción pues que es como volver a empezar o sea estos niños uno los siente como de uno y que gracias a Dios tienen el apoyo de los papás que uno siente como ese o sea ese respaldo de ellos o sea ellos lo dan tranquilos porque dicen doña Claudia es como la mamá para ellos ay que hermosura Claudia pues felicitaciones si yo fuera la mamá de esos niños estaría muy feliz oyendo este testimonio porque eso de sentirlos como de uno además también aprovechar este programa para agradecerles a todos los cuidadores que lo hacen muy bien porque son más los que lo hacen bien que los que lo hacen mal sí hay muchas dificultades pero yo creo que la mayoría lo hacen con la mejor voluntad y eso de renunciar a cuidarlos de uno por tener que salir a cuidarlos del otro yo la verdad lo valoro un montón y me les quito el sombrero así es además ya Claudia tiene una gran referencia vio paso a paso desde el principio o sea que está actualizada está de todo está súper actualizada aquí hizo el curso Claudia muchas gracias por tu participación bueno no yo creo que finalmente para ir redondeando esta historia como cuál sería la orientación frente o el consejo a los padres cuando empiezan a buscar un cuidador para sus hijos a tantear si es por aquí o es por acá tú que ya tienes la experiencia como a qué poner 20 sentidos porque es que son los hijos sí yo creería que lo más importante es pues también pedir referencias porque no hay mejor referencia que otro papá entonces muchas amigas y compañeras de trabajo que están en su proceso de que el bebé pues acaba de nacer están buscando quién cuida yo a ojos cerrados pues por lo menos en mi experiencia tengo 7 años 6 años digamos de estar con esta empresa y de tener cuidador digo es muy importante muy importante que esa persona sea por lo menos medianamente profesional en lo que hace que sepa cómo es cuidar un bebé primeros auxilios el tema de prevención de accidentes de prevención de abuso sobre todo la manera como se expresan y el lenguaje que utilizan con los niños es muy importante porque ellos aprenden repitiendo lo que otros dicen entonces también eso es relevante tenerlo en cuenta referencias de la persona creo yo que es muy importante conocer qué experiencia previa ha tenido cómo ha sido su desempeño y no básicamente es como eso diría yo pues muchas gracias por compartirnos tu experiencia ya vendrán los expertos aquí a develar por qué se convirtieron en expertos en esta materia además porque tienen todos los cartones que así los certifican y hoy nos van a ayudar con este tema de la importancia del cuidador en la vida de los hijos pero nos vamos al corte y al regreso tenemos ganadores de taller de disciplina positiva se inscribieron 150 135 personas para un cupo gratis al taller de disciplina positiva que va a dictar mamá contigo este fin de semana y el resto tienen derecho quienes decidan tomar el taller al 50% de descuento y alcancen cupo porque pues de 135 hay que volarle así que al regreso haremos el sorteo y nos vamos al corte con un poco de humor de la maternidad ay con qué con qué me irás a salir hoy vamos a ver mejor reamos ya volvemos a paso a paso dejando dejando huellas de dicha y color estás viendo paso a paso crecemos juntos tú y yo paso a paso por favor chau chau Gracias por ver el video. 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 Más allá de Cali. Gloria, ¿la escuchamos? Sí, la estamos escuchando. Sí, nació mi nieto, me tocó venirme el 14 de noviembre, o sea, la semana pasada cumplí los dos años de estar aquí, al parto de mi hija y desde ese día me quedé. Una abuela comprometida. ¿Cómo le ha ido como cuidadora? Me tocó fue que, bien, gracias a Dios, vea, yo aprendí a ser cuidadora de los niños porque mi mamá tuvo 15 hijos. La mejor maestra. Mi mamá tuvo 15 hijos y yo siendo una niña aprendí a cuidar a mis hermanitos. Gloria, pues excelente experiencia, además, haberse venido desde Cali para cuidar a sus nietos, haberse quedado aquí. Una cosa también es ejercer como abuela, otra como cuidador. Pues uno con 14 hermanos ya tiene una experiencia certificada. Sí, no, pues qué. Muchísimas gracias y también este programa, entonces, en homenaje a usted, a los cuidadores. Y aquí hay como dos posturas, el homenaje a esas personas que lo entregan todo por hacerlo de la mejor manera, pero también la alerta para los padres a quienes se les vuelve un dolor de cabeza y no saben cómo escoger un buen cuidador para sus hijos. Pensando en el cuidado justamente de los hijos, en esto de que es abuelo, pero también es cuidador, bueno, ¿cuál es la diferencia, cuáles son los límites y la palabra cuidador realmente a qué hace alusión? Bueno, yo cuando me hablan de cuidador, como tú dices, puede ser un abuelo, puede ser un vecino, puede ser una niñera, puede ser la empleada del servicio. Finalmente, yo lo que pienso de un cuidador es que es un apoyo, no va nunca a reemplazar a los padres, sino que precisamente va a ser ese apoyo en el que los papás van a confiar, digamos que el cuidado, la crianza y parte de la educación de ese hijo, que en la mayoría de los casos es un tesoro que siempre queremos que esté bien y protegido. Entonces, viene siendo como esa mano derecha o ese apoyo que van a tener los papás o las familias, pues como en determinado momento en que lo necesiten. Sea porque trabajan o sea porque quieren un apoyo, puede ser porque, no sé, quieren salir como pareja, como decía la invitada ahorita, tener vida familiar, donde los hijos estén ausentes un ratico. Entonces, dependiendo de la situación, finalmente es un apoyo que los papás buscan para cierto momento. ¿Y cuáles son esas funciones, Carolina? Porque, digamos, uno ya cuando lo ve tan profesional, uno piensa también, bueno, hay cosas que no hará. O pensando en un cuidador de un adulto mayor, por ejemplo. Bueno, digamos que las funciones, yo lo voy a hablar desde canguritos, pues como desde la experiencia mía de estos siete años, las funciones que ellas tienen como cuidadoras es, digamos que el cuidado integral del niño. Eso incluye que hagan la alimentación del niño, que organicen, si hay que esterilizar teteros, o sea, todo lo que involucre el tema de alimentación, ellas lo hacen. Todo lo que tenga que ver con ropa, habitación, o sea, la organización de todo lo de los niños está dentro de sus funciones. Obviamente, velar por un sano desarrollo, porque el niño esté seguro, que el ambiente sea seguro. Y para mí, como lo decía también ahorita la invitada, algo que es muy importante es que el rol de ellas o del cuidador debe ser una persona que te aporte un poquito más. Pues no simplemente que esté ahí pendiente echándole ojo al niño, que no le pase nada, sino que diseñe como actividades o momentos donde el niño pueda adquirir ciertos aprendizajes. Y esas son, pues como, digamos que a grandes rasgos las labores que ellas cumplen o que ellas desempeñan en el hogar. Hablaste de cuidadores, ¿hay algún cuidador, hombre, canguritos o no? No, en canguritos no, pero es más, no porque no lleguen hojas de vida, porque llegan. Pero es más un tema de que yo creo que las mamás, uno les dice, va a ir un hombre a cuidarte al niño y no creo que estemos muy preparadas para eso. Si a mí mismo piensan, pues será que le va a ir a hacer algo, pues entonces no, en canguritos no hay ningún cuidador. Hasta el momento son... Sí, no, yo voy a tener ahí la opción de hoja de vida. Imagínense si lo poneo al cuidado de los hijos, de hecho, se ganó el baloto desde que le va a cuidar a uno de los hijos. Con seguridad habrán hombres muy sensibles, muy dedicados y con conocimientos. Pero digamos que es más por un tema de que cuando uno siempre está del otro lado, proveyendo pues como este servicio, las mamás te hacen un montón de requerimientos. O sea, te hacen un listado de cosas que tienen. Pero me llama la atención, Carina, lo que yo digo, si hubiera un hombre, o sea, si llega mañana un hombre a canguritos, yo quiero ser cuidador, vi paso a paso y yo me siento con las capacidades. Ustedes lo toman como una posibilidad también. Digamos que yo le hago el proceso, claro, pero yo estoy segura que, como te digo, las mamás nos hacen un listado y las mamás entrevistan opciones nuestras antes de tomar una decisión. Y pues te digo que son muy claras. Pero uno no pierde nada con entrevistar. Sí, no pasa nada. Pues empezar de pronto a cambiar el chip, ¿no? Con esto de la igualdad que tanto bromemos aquí, la inclusión. Sí, es un tema. Rico que los niños, siempre al cuidado de mujeres. Además, frente a los requerimientos que hacen las mamás, que con esto ustedes sí son duchas, además, somos muy cansonas. O sea, ¿se nos va la mano o eso es necesario cuando se trata de los hijos? A ver, no, obviamente, cuando se trata de los hijos, uno espera, pues nosotros siempre esperamos que nos van a pedir calidad, compromiso, seguridad. O sea, muchas cosas que, obvio, son lógicas porque estamos cuidando personas, aparte son niños. Pero sí hay, digamos, que situaciones ya puntuales donde la mamá, pues, por ejemplo, nos hace un listado donde dice que sea el centro de Antioquia, que sea cristiana, que sea... O sea, te piden hasta lugares de Colombia y, por ejemplo, el color de la piel todavía pasa mucho, que si llega una persona morena, no, las han devuelto hasta de la puerta. No, qué pena, no, y nos llaman, no, es que a mí no me gusta morena. Como son de buenas cuidando a los niños. Entonces, sí, o sea, uno se encuentra con de todo. Obviamente, tenemos que estar preparados porque sabemos que trabajamos con una población vulnerable y que siempre tenemos que estar alertas. Pero sí, a veces hay cosas de cosas. Dentro de esos requerimientos, pues, ya sin irnos a extremos, ¿cuáles sí deben aplicar? Pues, las mamás, ¿por qué nos debemos preocupar cuando vamos a escoger al cuidador de los hijos? Bueno, digamos que también es como la óptica de nosotros, ¿qué ofrecemos? Les voy a contar más como qué ofrecemos nosotros. Es confiabilidad, es como el primer punto. O sea, que esa persona te dé seguridad, tanto a la mamá como a nosotros como empresa, porque finalmente nuestra responsabilidad es muy grande. Entonces, que nos dé esa tranquilidad de saber que es una persona de bien, para eso hacemos verificación de referencias, se hace referenciación con familias o con trabajos anteriores. Pero es un poco el proceso que ustedes hacen, porque uno llega donde ustedes y se puede liberar de un montón de esas cosas. Sí. Pare de contar. Pero la señora que nos llamó ahora, por ejemplo, Claudia, que cuida a los hijos de otra señora, que los deja muy tranquilos, ¿cuál es el proceso que debe hacer? O sea, el paso a paso, me suena ese nombre, que uno tiene que hacer a la hora de seleccionar al personal, sea el que sea, sea el vecino, sea el de la tienda, sea cualquiera. Bueno, yo creería que buscando que sea una persona confiable, que sea una persona sensible, que le guste el tema y que aparte, pues dentro de lo posible tenga ciertos conocimientos, ¿yo qué haría? Primero haría una entrevista y sugiero a todo el mundo entrevistar previamente, antes de entrar a una persona, pues al hogar a cuidar sus hijos. Si tienen posibilidad, aplicar alguna prueba psicológica o buscar a alguien que se las pueda aplicar. Hay pruebas que en el mercado son económicas y que finalmente te da como un perfil de esa persona. ¿Qué es una prueba psicológica? Dejar que el niño, ponerlo a que escuche llorar al niño 15 minutos a ver si le aguanta. No, 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 una prueba psicológica es una prueba, un test que se le aplica a una persona, que es de selección múltiple, donde la persona simplemente te responde como temas de su personalidad y eso en un formato te da como un resultado, como una radiografía de la personalidad. ¿No hay un test en internet que sea mínimamente confiable? Sí, hay test que se pueden encontrar en internet, pues nosotros trabajamos con una empresa en Bogotá y es virtual, obviamente tú pagas por la prueba, pero es un costo que está alrededor de los 40, 45 mil pesos, que yo creo que vale la pena hacer esa inversión porque eso te arroja porcentaje de confiabilidad, o sea, te arroja ciertos datos que son importantes. Entonces yo haría la entrevista, haría si se puede una prueba, verificaría siempre referencias y ojo, tratar de ser muy pilosos en las referencias porque muchas veces la gente en las hojas de vida pone a la vecina o a la prima y dice que diga que trabajó X tiempo. Van a llamar, me van a llamar para peor un niño, diga, hable bien de mí. Diga que yo lo hice súper bien, entonces como hacer preguntas muy capciosas, mirar muy bien los apellidos porque a veces ellas ni caen en cuenta y es el mismo apellido de la hermana. Entonces, bueno, como tener mucha, mucha, como mucha, ¿cómo se dice? Pispicia. Sí. Que decía la verdad, pispicia. El sexto sentido de la mamá. Sí, el sexto sentido ahí, alerta, hacer esa verificación y yo haría un día de prueba. Es decir, si yo como mamá voy a conseguir una vecina, yo un día llevo a la vecina a mi casa y veo esa interacción de mi niño porque para mí es clave si el niño se suelta con ella. Obviamente un niño de entrada no se va a soltar, pero si esa persona usa recursos y estrategias, el niño a las dos horas debería estar tranquilo e integrado y debería recibir bien a la persona. Si no, no hay química o pasa algo, ¿cierto? No hay de pronto esa vocación en la persona. Yo haría lo mismo, yo le digo, hágame una papilla de verdura y se la siente usted, se siente usted a comérsela delante del niño, a ver qué caras hace. Eso es lo mínimo y lo otro es que también en la página de la policía uno puede verificar antecedentes, que es algo muy básico y ahí con la cédula de la persona puedes verificar. También le pediría copia de diplomas, si ha estudiado y verifico en las instituciones que sí sean reales porque también los falsifican y con la cédula pues pido copia de cédula y verifico que sí sea la persona con la página de la policía, eso es como lo básico, lo mínimo que yo haría pues para dejar mis hijos. En la línea 268-6033 está Claudia, mamá de María Ángel. Claudia, bienvenida paso a paso, ¿cómo estás? Muy bien, ¿ustedes cómo están? Muy bien, contentos de escucharte, Claudia. Yo estoy más contenta de verlos, de verdad que qué guía tan chévere tengo en este momento con ustedes. Qué bueno, nos alegra mucho. ¿Estás buscando cuidadoras, cuidado? No, en este momento estoy de cuidadora. ¿Estás de cuidadora? Sí, pero de mi propia hija. Qué bien. Mi bebé tiene, no, pues ya bebé, pero todavía le digo bebé, tiene tres años. ¿Todavía es bebé? Sí. Yo soy bebé de la casa también. Ajá, es un milagro de vida porque pues según médicamente yo no podía tener hijos, pero ahí tengo mi tesorito y quería como contarles un poquitico mi experiencia, ha sido muy, muy, muy hermosa, muy gratificante, he aprendido mucho de ella, demasiado, nunca me imaginé que ser madre era algo tan especial y mucho más a la edad que ya tengo porque tengo 42 años y soy muy desconfiadita, soy muy desconfiadita, le tengo un poquito de desconfianza a los cuidadores, no generalizo, no, para nada, pero sí es lo que hablaban ahorita, tantas cosas que se ven en las redes y así, entonces uno es como con ese temor y tomé la decisión de quedarme aquí, en el apartamento, pero aquí trabajo. O sea, tengo pues mi negocio acá y le dedico el tiempo a la niña, la llevo al jardín, no sé, hago diferentes cosas con ella, pero aconsejaría pues como un poquito a las madres, a los padres que tienen sus bebécitos, niños pequeñitos, que en lo posible les dedicaran más ese tiempo a ellos, o sea, si se puede trabajar en la casa, si se puede hacer algo cerca de ellos, para estar más pendiente de ellos, como para no perderse uno de esos años tan importantes con ellos. Es lo ideal, mientras uno pueda estar al cuidado de los hijos, ojalá fueran las mamás quienes pudieran quedarse por lo menos hasta los seis años, seis, siete años, hablamos ahora de la importancia de esa etapa del desarrollo, pero bueno, las condiciones así no se dan, no todos podemos, no todos tenemos también la vocación de estar con los hijos 24-7, eso exige muchísimas cosas más allá del amor de mamá y de papá, pero pues es lo ideal, ojalá se pudiera, y yo creo que cambiarían muchas cosas en esta sociedad, pero no es lo que tenemos, así que toca mirar otras opciones como estamos haciendo hoy. Y la desconfianza de la que hablaba, pues nuestra televidente es normal en todas las mamás, todos los padres somos desconfiados, y más cuando buscamos quién nos cuide los hijos. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos a Paso a Paso, vamos a ver qué nos muestra esta imagen hoy, antes de irnos al corte. Dejando huellas de dicha y color, paso a paso, crecemos juntos tú y yo, paso a paso. ¡Gracias! 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 Y Samantha están en nuestro Mámaras y de paso a paso. Yo también tengo lima como el gato, la desconfianza, la desconfianza. Volvemos a Paso a Paso, hablando hoy de los cuidadores. Tenemos a Carolina, tengo una pregunta, Carolina, marca desde el punto psicológico también, marca alguna diferencia importante o un beneficio especial que el cuidador se haga cargo de los niños en la propia casa del niño o en un lugar distinto, o en la casa del cuidador, por ejemplo. Bueno, digamos que en la casa del niño siempre va a ser más fácil el proceso de adaptación, pues empezando como desde ahí. Está en su propio ambiente. Sí, está en su propio ambiente, tiene sus mismos juguetes, siempre va a ser más fácil. Uno cuando habla de un periodo de adaptación, uno más o menos estipula, por ejemplo, cuando los niños entran al colegio, uno siempre estipula dos, tres semanas de adaptación en una institución. Adaptación quiere decir que el niño va a llorar, va a extrañar, va a estar difícil y le va a costar esas dos semanas adaptarse a esas rutinas que hayan en esa institución. Cuando uno está en la casa, cuando el cuidador va a la casa del niño, pues digamos que se hace más rápido ese proceso por lo que les decía, porque el espacio es conocido, es su ambiente, están sus elementos, sus juguetes y aparte es más fácil para el cuidador identificar qué es lo que a ese niño le gusta. Hay una cosa clave para uno hacer un buen clic o una buena empatía con un niño y es identificar los gustos de él. Yo no sé si han visto que cuando uno conoce a un niño, no hay mismo siempre, pues yo, pues que tengo los conocimientos, pero digamos que uno siempre debe preguntarle por esos juguetes favoritos, muéstrame tu juguete favorito, y los niños se llevan a su espacio y ya ahí digamos que tienes un terreno ganado, porque entonces te empiezan a mostrar que le gusta y eso va a facilitar todo lo que viene después. Entonces el hecho de que sea en casa el niño siempre va a ser más fácil. Nos queda muy poquito tiempo, pero preguntas importantes, además es un regalo que gestioné aquí en el corte, que se van a morir de la dicha, pero antes de contarles qué pasa cuando ese cuidador empieza a desarrollar como hábitos o rutinas que contradicen el estilo de crianza de los padres, uno cómo entra a mediar ahí, y cuando los padres empiezan a desarrollar cierto temor porque los niños se apegan muchísimo más a veces al cuidador que a los mismos padres en los raticos que los tienen. Perfecto, entonces digamos que la primera pregunta que me haces, ahí yo diría que como padres siempre que vayan a empezar un proceso de buscar un cuidador es sentarse claramente a hablar qué le gusta a usted como papá. Uno a veces cree que son cosas muy obvias, y a nosotros nos ha pasado que por ejemplo una niñera llega a una casa y en esa casa no se esteriliza, y nosotros creemos que en todas las casas se esteriliza, y la niñera viene como operando como en todos los lados y viene a esterilizar, y el papá dice, pero cómo hizo eso, no sé qué, y a veces es que los papás no son claros al momento de darle las indicaciones a las niñeras, entonces no dar por obvio nada, o sea contar todos los detalles. ¿Antes de qué? Como decimos vulgarmente, es de la montaña. Total, antes de que arranque, entonces cómo saluda al niño, porque entonces hay mamás que les gusta que le den un abrazo, hay otras que no, entonces desde esos detalles siempre ser muy explícitos, también ser muy explícitos si el niño hace pataleta, qué hacer, si el niño está llorando, qué hacer, si pasa un accidente, qué hacer, pero son un montón de cosas que hay que tener como papás claras. Más o menos checklist. Sí, casi que un listado para contarle a la niñera y que ella se pueda fácilmente adaptar, y también, dame un segundo, si vemos que la niñera se está pasando y no queremos que se tome esas atribuciones o cualquier cosa, pues también como papás abordarla y explicarle claramente que ustedes se quieren hacer cargo de esos temas con los hijos. Yo creo que el rol de niñera, y siempre lo he dicho, es como un camaleón, una niñera se tiene que adaptar a cada casa, cada casa es una dinámica completamente diferente, entonces cada cuidador llegar también preguntando cómo es esa dinámica de esa casa para podernos adaptar. Y la segunda pregunta que me hacías es, un niño, pues yo también les dejo aquí como la claridad a los papás, un niño nunca va a querer más a un cuidador que a un papá y a una mamá, eso es digamos que imposible. Es probable que se identifique mucho con ese cuidador porque pasan rico, lo quiere, lo respeta, pero nunca va a reemplazar a una mamá, ¿cierto? Eso es más un temor de las mamás. ¿Qué hacer ahí? ¿Qué le sugiero yo a los papás? Regálese una vez a la semana, si sea unos 10, 15 minutos, si puede más tiempo, mejor, donde usted comparta solas con su hijo, como es espacio de tiempo especial. Y digamos que eso su hijo lo va a recordar mucho más importante a todo un día con una niñera, entonces es más como tener un tiempo de calidad con el niño. Así es, muchas preguntas, pero es mejor darle el tiempo al regalo que tenemos. Bueno, resulta que yo me imaginé, me puse en los zapatos de muchas mamás que quizá nos vean y no tengan cómo costearse un cuidador, ¿cierto? Y a veces les toca, toca echar mano de lo que haya. Y por ende, pues no se han dado un tiempo para ellas o para ellas con sus esposos, pues entonces le pedí aquí a la patrona de canguritos que si nos regalaba 5 horas de cuidado. Listo, va para esa. 5 horas de cuidado. Para que usted se vaya con su esposo, con su mejor amiga, con el que quiera. ¡Inscríbeme, por favor! Y deje a sus hijos en las mejores manos, todo certificado, todo garantizado, con todos los papeles, seguro, contra accidente, mejor dicho, todo. Entonces, vamos a subir la imagen de canguritos a nuestra página de Facebook e Instagram y ahí se van a notar, así como participaron para lo de mamá contigo. ¿Quién quiere 5 horas de cuidado de los hijos? Yo, 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 ya voy a escribir. Bueno, esto está genial, muchísimas gracias, excelente labor la que hacen, la verdad es que es una empresa que se ha ganado su nombre en la ciudad, tiene un reconocimiento, una trayectoria que tiene cómo hablar del tema, porque sí que ha lidiado con este tema de los cuidadores. Así que muchas gracias por traernos todos esos conocimientos a paso a paso y por el regalo. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos. Gracias, Karen. Muchas gracias. ¡Chao, chao, nos vemos! ¡Inscríbanse! Es que ya, ya voy a escribir. ¡Quiero una cuidadora! ¡Incrito conmigo! ¡Gracias! ¡Incrito conmigo! ¡Incrito conmigo! ¡Incrito conmigo! CC por Antarctica Films Argentina